A la mamita, mami Yo no soy guapo señores, ser guapo es asunto serio Porque yo me quedé guapo, está lleno el cementerio Cuando me ponen problemas, salgo corriendo y me encierro Porque si me pongo guapo, sé que me hacen el encierro Y es mejor que digan aquí corrió, para que no digan aquí murió El guapo está muerto, el guapo está muerto Te lo digo yo, te lo digo yo, el guapo está muerto porque no corrió El guapo está muerto, el guapo está muerto, como no Si me sale vivo le corro yo, pero si está muerto lo mato yo Oye, guapo, que va El guapo era el perico Yo no soy guapo, el guapo está muerto Por defendera, maría severa, me quitaron en la carretera, tuve Yo no soy guapo, el guapo está muerto A mi compadre Gregorio le compraron su cajón Y el piano de la famosura No soy guapo, la famosura Me quitaron su cajón Y el guapo está muerto, el guapo está muerto, y le digo yo, el guapo está muerto ¡Rico, mamá! ¡Rico, mamá!